para líder pesca el montaje que hemos hecho antes fijaros el primer lucio que ha entrado del día un lucio que tendrá unos 4 kilos y pico o algo así y fijaros le ha entrado aquí está el otro suelo de trailer vamos a escapar si no se escapaba ahí va a ver si me deja con los señores mira la entrada al montaje que hicimos antes una venator sr con un b-shot montado de trailer vale dos palas grandes una una espina de un tres cuartos de onza y fijaros qué captura más bonita vamos a soltarla ya vamos a reanimarla se me va que es muy resbalosa yo creía que no pero si no me ha dado tiempo a reanimarla mucha vamos pero qué bonita un trenco más bueno bueno gente a ver si fijaros bueno gente fijaros allí va por samoli aquí